Listo, aquí está lo más reciente, lo nuevo, nuevo, en la voz y estilo de nuestra vida taucurina, Yanet, Yanet Salina. Porque necesito de ti, de tus testos, tus caricias, tus abrazos. Lo bailamos todos. Lo nuevo, nuevo. Vamos, príncipes. ¡Butina! Y se viene nuestro Pumita Andy, justamente con el Charapita. Y sus señales. Y las manos, arriba, arriba, arriba. Ven, ven. Esto es lo nuevo, nuevo. Canta el amor de tu vida, cántale, cántale. Esto es lo más reciente. Y arriba las manitos, arriba, arriba, arriba. Y la fuerza, arriba. Y los brazos, arriba. Y la palma, arriba. Arriba los bracitos. Báinalo, gózalo, siéntelo y cántalo. Ahora. Necesito, necesito, necesito de ti, cada instante, necesito de ti. No sé qué tengo, porque te amo a ti, me siento extraño, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Luces y sonido vacío, luna y alfredo, que vive el amor, con cariño. Necesito de ti, a cada instante de mi vida. Y esta canción también, con cariño, me lo he olvidado, amigo. Necesito de tus besos. Y en la de la cruz. Necesito de tus abrazos. Necesito, necesito de ti, cada instante. Necesito, 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 necesito de ti. Salud, hola, madrinos, hola, madrinas. No sé qué tengo, porque te amo a ti, me siento extraño, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. El amor, Jonathan Cruz, es tan lindo y hermoso, cuando amas personas se quieren. Y arriba, 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 ¿y dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Dónde están las cervezas? ¿Se ha lucido, se ha lucido, se ha lucido, se ha lucido? Y ahora. Necesito, necesito, necesito de ti. Cada instante, necesito de ti. No sé qué tengo, porque te amo a ti, me siento extraño, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. Siento que muero, siento un vacío, aquí en mi alma, necesito de ti. ¡Qué rico! Ya no puedo vivir así, solo quiero morir por ti, necesito de ti. Ya no quiero vivir así, solo quiero morir por ti, necesito de ti. Ahora. Y una valdecita, 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 valdecita. ¿Cómo se va? A ver, a ver. Mira cómo baila la novia. ¿Qué tal el movimiento? Esa es mi vida. ¿Qué rico? Y mira cómo baila el novio. Mira cómo baila el novio. Vamos a ver un concurso. El concurso de zapateos. Con los reciclas ahí todos los alfueros. A ver, yo, a ver, yo quiero bailar con los novios. Y luego quiero bailar ahí. Zapateadito, así, así. Zapateadito, así, así. Zapateadito, así, así. Zapateadito, zapateadito, zapateadito. Estos sombritos. Esa cabeacita, esa cabeacita. Son, 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 son. Muévate. Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita. Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita. Vuelta, vueltita, vueltita, vueltita. Ruso, una hueca, ruso, una hueca. A ver, vamos Luzo Una vuelta Luzo A ver Ahí, vamos Eso, 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 eso Mujeres arriba Mujeres arriba Mujeres arriba Ay, ay, ay Qué rico Ay, ay, ay Y esta canción Para todas las madrecitas que partieron al más allá Así como nuestra gran princesa Alicia Delgado Eterna princesa Para ti Público maravilloso Aquí te canta y en Salinas ¿Dónde te has ido, mamita linda? Te ando buscando sin descansar No hay ansiedos a mis lamentos ¿Por qué no vuelves? Dime por qué Regresa, madre Regresa pronto Ya no soporto este dolor Mis hermanitos, los más chiquitos Al ver que lloro Y hoy la está bien Amo, bocas malas y llorar En el día de la madre Todos los que tenemos madre Llevamos rosas rojas Y los que no tienen madre Llevan flores blanques con tristeza y olor Sin llorar, sin llorar Y recuerden Que madre y una sola Que no se compara con nada en este mundo Porque Diosito Eres injusto Te lo has llevado a mi mamá No decían No decían Es que cuidaba Buscaba algo para vivir ¡Aza, za, 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 zombie! ¡Qué alegría los que tienen madre! ¡Qué tristeza los que no lo tienen! ¡Qué alegría los que tienen madre! ¡Qué tristeza los que no lo tienen! ¡Aquí! ¡Con eso mío! ¡Shaú! ¡Está contigo tu madrecita linda a tu lado! ¡Eso es mi vida! ¡Aparla! ¡Cuidada! ¡Respita la parola! Y para Prevenciones Román ¡Estudios Román! ¡Porque diga que se vaya más allá! ¡A ver, a ver! ¡Una fotografía con los novios, con los padrinos! ¡Ahora! ¡Richard Legía! ¡Gracias! ¡Soledad! ¡C вся extractiva! ¡Oh si, noncino! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Baila, baila, baila, causa, cosa, cosa! ¡Una vuertecita y otra vuertecita! ¡Baila, baila, disculpa! ¡ artists and radera! Ahora ¿Y dónde está la cervecita? ¿Y dónde está la cerveza? Yo quiero ver Con la cervecita arriba a todos Pero ¿Quién pongo más que Lloré Salinas? ¿Será el público? ¿O creo? ¡Chito Salud! ¿Quién toma más que Lloré Salinas? ¡Chito Salud! ¿Pero quién puede tomar? ¡Que levante a su cervecita! ¿Quién toma más que Lloré Salinas? ¿Pero quién puede tomar? Si Luna pide dos cervezas Yo me disto cuatro más Si Alfred pide seis cervezas Una salsa para ti ¡Quiero que esté bien al polo, por favor! Si Luna pide dos cervezas Yo me pido cuatro más Si Alfred pide seis cervezas ¡Una caja para mí! Una caja de escenario ¡Sí, sí! Señor cantinero Una cajita para empezar Y una camionada para terminar ¡Ya no sigas tomando Lloré Salinas! ¡Ya no sigas tomando Lloré Salinas! ¡Ya estás ebria! ¡Deja de tomar, deja de tomar! ¡Aaah! ¿Quién toma más que Lloré Salinas? ¿Quién toma más que Lloré Salinas? ¿Pero quién puede tomar? ¿Quién toma más que Lloré Salinas? Una gaza para mí Si una vida me cosece Yo te miro cuando estás Y te miro y te hice el beso Una gaza para mí Y en la vida, amigos míos Tuvimos tantas decepciones Nadie sabe por qué todo Solo está en mi lugar a ver Así es la vida, amigos míos Tuvimos tantas decepciones Nadie sabe por qué todo Solo está en mi lugar Arriba las cervezas, arriba las cervezas Y arriba Baila, 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 baila Pica, 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 pica Jainito Yucra Ahora Gracias por la presencia en este escenario A los recién caseídos, Alfredo y Lula Dios me lo bendiga siempre Feliz matrimonio, feliz matrimonio Y ya se viene nuestro pupita Se viene el pupita Ahora el pasito del burracho El pasito del burracho, el pasito del burracho, el pasito del borracho El pasito del borracho y el pasito del borracho Vuelta, vueltita, vueltita Un pan de cerveza quiero tomar para olvidarme de mi mal amor Un pan de cerveza quiero tomar para olvidarme de mi mal amor Me hizo tantas promesas de amor y ahora se pierdo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor y ahora se pierdo de mi corazón Por donde vayas nunca irás con amor sincero como te di Por donde vayas nunca irás con amor sincero como te di Muchos amores encontrarás pero todo será por inglés Muchos amores encontrarás pero todo será por inglés Un pan de cerveza quiero tomar para olvidarme de mi mal amor Un pan de cerveza quiero tomar para olvidarme de mi mal amor Me hizo tantas promesas de amor y ahora se pierdo de mi corazón Me hizo tantas promesas de amor y ahora se pierdo de mi corazón Por donde vayas nunca irás con amor sincero como te di Por donde vayas con amor sincero como te di Muchos amores encontrarás pero todo será por inglés Muchos amores encontrarás pero todo será por inglés Muchos amores encontrarás pero todo será por inglés No quiero estar sufriendo por él Quiero olvidarme de tu mal amor Cantando, bailando y lo olvidaré Digo que tiempo seré muy feliz Digo que tiempo seré muy feliz Muchísimas gracias Gracias luces y sonido vacilón Gracias Con esa calidad de audio Gracias Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos San Bastiano, San Bastiano, San Bastiano Y se viene nuestro chupita Andy Y sus geniales Gracias Para que nunca se olviden Somos el rey en el producciones La marca sur del Perú Muchísimas gracias, mis amores Gracias La mano se arriba Chao, chao Los brazos arriba Chao, chao, chao La mano se arriba Chao, chao Arriba los bracitos Chao, chao, chao Nos enrumbamos a Gilcapungo Ay, ay, ay Gilca nos espera Hey, ay, ay A ver Eso, chavito Muchas gracias Muchísimas gracias Buenas noches Dios los bendiga Gracias, Butina Hasta pronto El día 15 Estamos nuevamente por aquí El día lunes Feliz día, mamá Dios los bendiga Gracias Hasta la próxima Damas y caballeros Hasta aquí La presentación De nuestra bella taucurina Y los príncipes Del franco peruano Con permiso Lo dejamos en buena mano Se viene ya Nuestro pumita Aldi Gracias Butina Gracias Gracias Gracias